Nos ha llegado una actualización sobre un gigantesco volcán que está entrando en una erupción en la isla de Monster Island. Vamos con nuestro corresponsal a cargo que se encuentra en la zona cero. ¡Así es! Hace solamente un par de minutos este gigantesco volcán ha comenzado a entrar en actividad. Las autoridades están evaluando la posibilidad de que... ¡Un momento! ¿Qué está pasando ahí? ¡Lávalor ha despertado! ¡Repetimos! ¡Lávalor ha despertado! Este puede que sea el fin de la humanidad. ¿Y seguro cubre esto? ¿Cómo que no? King of Monster Island es nuestra nueva edición dentro del universo de King of Tokyo diseñado por el grande y único Richard Garfield. Este es un juego completamente independiente y 100% colaborativo. Donde los jugadores tomarán las riendas de los monstruos gigantes que deberán trabajar juntos para derrotar a un jefe titánico antes que destruyan la tierra. Como es habitual en esta saga de juegos, hay que elegir con sabiduría los resultados de las tiradas y evitar que las vidas de sus monstruos lleguen a cero. Mientras que el jefe y sus súbditos se defienden y tratan de construir las columnas de un portal interdimensional. El juego incluye tres jefes diferentes, cada uno con dos niveles de dificultad, lo cual es ideal para adaptar las partidas a diferentes grupos de juegos. King of Monster Island definitivamente es un lanzamiento ideal para los amantes de los juegos cooperativos y los amantes en general de la familia de juegos King of. Encuentra a Disney King of Monster Island en la tienda online de The Beast de tu país, en tu tienda de juegos más cercana. Mi nombre es Cristóbal y este fue otro juego en pocas palabras. Oye, ¿y cómo está el tipo de la... de la nesla? Sobrevivió, ¿no?